Estás en un salón de fiestas que está a reventar. De pronto, una persona pide que se pare la música y toma el micrófono y dice... Al parecer tenemos un montón de colados y oportunistas en esta fiesta. Así que para separar a los que fueron invitados de los que no, vamos a hacer una prueba. Se escuchan muchos murmullos en el público, pero el orador continúa... A ver, los que son invitados de la novia, favor de moverse al lado derecho de aquí del salón. Un grupo numeroso se mueve hacia este lado. Los que sean invitados del novio, por favor, muevanse al lado izquierdo del salón. Otro grupo se mueve, pero sospechosamente queda un grupo en el centro. Muy bonito, muy bonito. Los que están en el centro se quedan y todos los demás se me van mucho a correr otro lado. Porque esta es una fiesta de 15 años. Tras el estreno de una nueva película de Batman, casi siempre tenemos dos facciones. Aquellos que dicen que es superior a todo lo anterior y es la mejor película del año, de la década o incluso de la historia. Y aquellos que dicen que eso que está en la pantalla no es Batman. Pero como sabes, en este canal no nos gustan las visiones tan extremas o simplistas. Así que si eres de alguno de estos dos grupos, no te tienes que ir, pero no te sientas obligado a quedarte. Todos hablan de esta nueva versión en donde Batman finalmente actúa como detective y probablemente sea uno de los peores detectives de la historia. Y de que esta es la versión más oscura del personaje, aunque la crítica no sabe precisamente si es por la atmósfera, el manejo de la historia o simplemente por la iluminación de las imágenes que aparecen en pantalla. Por cierto, supuestamente Matt Reeves, el director de la cinta, mandó cartas a distintas cadenas para pedirles calibrar sus proyectores al menos a 14 FLEs. O Food Lamberts. Esta es una unidad de medición de iluminancia para pantallas. Y la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión recomienda que una proyección en sala de cine tenga al menos una calidad de 16 pies Lamberts, aunque muchos complejos proyectan sus películas en rangos de entre 8 y 10 pies Lamberts para ahorrar energía. Te estoy hablando a ti Cinemex. Si te vas a esperar a ver tu película en streaming en tu casa, recuerda calibrar bien tu pantalla, cerrar todas las ventanas y verla de noche, y sobre todo, apaga tu maldito celular. Regresando a la película del fantástico Señor Venganza, interpretado por Robert Soy Mucho Más Que Carpúsculo Pattinson, en esta conocemos la historia de un pobre niño rico que tras una tragedia decide lidiar con ella de la manera más saludable que se le ocurre. Vistiéndose de negro para combatir al crimen de noche. Es entonces cuando el verdadero héroe de la película, interpretado por Paul Dano, decide acabar con las personas más corruptas de la ciudad e inspirado por esa noche en la que el Gimp entró por la ventana de su estudio, acepta su destino y decide convertirse en un vigilante. Uno que armado con máscara fetichista y cinta gris, es capaz de traer justicia a Ciudad Gótica. Como esto no le gusta al pobre niño rico, ya que le roba la atención, decide buscarlo ya que en esta ciudad solo hay espacio para un tipo de justicia, la suya. Suena bien para mí. Si has checado críticas o comentarios de esta película, seguro ya sabes que es un thriller, una historia enfocada en encontrar a un asesino, el cual se inspira en el asesino del Zodíaco, sobre el cual David Fincher hizo una película genial y que toma prestado del mismo Fincher elementos para mostrarse como algo más que una película de monitos. Es curioso como la película del murciélago es de los pocos casos en donde la crítica seria y especializada se atreve a asomarse, alegando que sus historias son más maduras que las de cualquier otro superhéroe con capita y que además son más realistas y uno se puede identificar con el personaje porque es el más humano. Claro, tan humano como un mega millonario que no tiene nada que ver con la audiencia que gusta de fantasear con ser como él y que en lugar de confrontar la realidad busca el escape en una versión de videojuegos de pelea de la vida real en donde se cuentan con las ventajas que el mayor superpoder de todos pueden comprar. Más allá de eso, la película de The Batman es una obra que apela a quienes gustan del cine. Por un lado, su fotografía y diseño sonoro se disfrutan mejor en una sala de cine, algo difícil de replicar con equipo casero, y por el otro, su duración de casi tres horas hace que los que no fueron tan precavidos y tomaron demasiados líquidos pidan a gritos un intermedio a la mitad para poder salir, deshidratarse en el baño, caminar y regresar a la segunda mitad de la película. Por respeto a las personas, uno debe de referirse a ellas con el nombre que estas prefieran. Cuando al personaje principal de la película le preguntan quién es, siempre tiene una respuesta. En toda la película nadie se refiere a él como Batman, y de hecho si analizamos el símbolo de su pecho es más similar a una V que a un murciélago. Las orejas de la máscara es una V estilizada, una V del fantástico señor venganza. En la cinta, el antagonista principal es el acertijo. Este copia algunos detalles de asesinos seriales conocidos, como las cartas de Jack el Destripador o el código para descifrar mensajes del mismo asesino del Zodiaco, lo cual lo vuelve un enemigo más terrible que las versiones de Jim Carrey en Venganza Eternamente, Frank Gushing en la serie de Venganza de 1966, o el mismísimo Evan Stone de la versión pornoparódica de Venganza XXX. La película no es una adaptación directa de alguna de las historias contadas en cómics, sino que de acuerdo con el mismo Rips, toma elementos de The Long Halloween, Ego y Year One. Sin embargo, su versión del acertijo viene de las versiones más peligrosas del personaje, una siendo Zero Year, escrita por Scott Snyder y James Tino en el cuarto. En donde este inunda ciudad gótica y más importante de la historia de Dark Knight, Dark City, escrita por Peter Milligan, y en donde el villano se aleja de la imagen caricaturesca de disfraz colorido y se vuelve una amenaza sedienta de sangre y capaz de todo, incluso de obligar al mismo caballero nocturno a cortarle la garganta a un bebé o hacerlo besar a un ahorcado para después sacrificarlo a un demonio con tal de ganar poder. En esta historia, el acertijo obliga a Batman a ejecutar distintos rituales que lo prepararan para ser sacrificado. De manera similar, en la película Batman debe de seguir distintas pistas y hacer distintos procesos indicados en tarjetas. La primera es una referencia a una de las tarjetas dejadas por el ya mencionado Asesino del Zodíaco, pero las que siguen son referencias directas sobre lo que va a pasar más adelante en la película. La temática principal de la película es el impacto que tienen las acciones y el ejemplo de una persona en los demás. Ya lo decía el mismo Señor Venganza en otra película. Y este es un mensaje que aprende Bruce al decir que debe de convertirse en algo más que una persona. Desafortunadamente, ese símbolo puede ser retomado por los demás y servir de excusa para actos terribles. Mientras que el Joker ve a Batman como el otro lado de una misma moneda, a alguien que le complementa, el Riddler ve al Señor Venganza como un compañero, alguien con un objetivo compartido. Después de todo, ambos buscan acabar con el crimen y la corrupción de la ciudad, aunque los métodos que utilicen sean distintos. El juego con los símbolos y la ventaja de la máscara como un ideal con el cual nos podemos cubrir es algo que aprovecha el terrible villano de la cinta, el cual logra todos sus objetivos e incluso si es capturado es porque él así lo desea. Solo para tener asiento de primera fila, para ver la conclusión de su obra desde un lugar seguro, junto a su compañero, el cual busca elevar y hacer que juntos alcancen su máximo potencial. Oh, no eres realmente tan inteligente como pensaba. Descontento del ciudadano promedio, que toma las armas en represalia y empoderado por grupos anónimos en internet, se levanta en contra de una autoridad que no eligieron. Uno de los detalles que han provocado el disgusto de algunos fans, de esos que debieron abandonar el video con la advertencia del principio, es el hecho de que Bruce Wayne no tiene desarrollo en esta cinta. Son los mismos que aplaudían a Christian Bale cuando él decía que Bruce Wayne es la máscara del verdadero ser que es Batman. El problema con esa queja es que el Wayne de Pattinson no tiene personalidad y no tiene por qué tenerla. Es el triste niño emo que se maquilla y escucha canciones depresivas, inspirado en Kurt Cobain y que no usa armas no tanto porque respete la vida de los criminales, sino que sabe que si tiene una escopeta a la mano se terminará disparando en la cabeza, por lo triste que es su vida. No puede pretender ser el niño dorado de Ciudad Gótica, porque siempre ha estado enclaustrado en su torre y su privilegio. Es un enfermo mental que en lugar de ir a terapia, golpea a criminales. La película toma elementos de la historia de Batman Earth One, que van desde el Alfred exmilitar con bastón encarnado por Andy Serkis, hasta los problemas mentales de la familia Arham. Concretamente, la mamá de Marta mató a su esposo y se suicidó. Y existen los rumores de que la locura corre en la familia. Detalle que iba a ser revelado por un reportero y lleva la mancha al nombre de los Wayne. La cinta tiene varias referencias. Algunas son sutiles, como la aparición del busto de Shakespeare en el estudio, pasando por el cameo de J. Lee Kurgo, quien interpreta a Tim Drake en la serie de Titans, pero en la película de The Batman aparece como el miembro más joven de una pandilla, quien debe de graduarse al golpear a inocentes y posteando el video en redes sociales. Además, tenemos una inundación como la clave para acabar con los pecadores, hasta las labores de Bruce Wayne, que son narradas en un lapso de siete días. Empezamos con un brusal que le lastima ver hacia la luz, pero terminamos con uno transformado que entiende sus fallas y puede ver al amanecer mientras ayuda a la población a sobrevivir tras una catástrofe de proporciones bíblicas. Aunque para él no habrá descanso en el séptimo día de la creación. Para los que esperaban comentarios más sobre la película y no tanto sobre la historia, aquí tienen unos a continuación. Las actuaciones no tienen pierde. Battingson cayó a muchos que dudaban de su capacidad para interpretar al héroe favorito de los ñoños, aunque quienes se roban las cintas son tanto Jeffrey Wright como el Teniente Gordon, Colin Farrell como el único pingüino capaz de humillar tanto al murciélago como al teniente, al resaltar que no pasaron español básico en la prepa, y desde luego Paul Dano como el acertijo. Por cierto, guardemos un minuto de silencio por el cambio de otro personaje que en los cómics es pelirrojo, pero cuando llega al cine ha sido cambiado por uno afrodescendiente. Aunque definitivamente Wright hace un personaje genial y probablemente el único con el que el público se puede identificar y sentir empatía. Uno de los mayores aciertos que tiene la película es el manejo de atmósferas. Toma elementos prestados de la popular serie animada de los noventas, así como las historias clásicas de cine como Chinatown, Taxi Driver o el cine de Fincher, y en conjunto se logra que la película fotografiada por Gray Fraser, uno de los mejores cinematógrafos activos el día de hoy, sea visualmente superior a cualquier otra cinta del murciélago. Incluso retoma elementos de otras películas como Rogue One, en donde la entrada escena de Darth Vader es similar a cuando el cruzado encapotado va a acabar con criminales. Sus pisadas se sienten pesadas y muestran a alguien que sabe que no le van a hacer nada, aunque se acaben la carga de todas las pistolas que traigan sobre su cuerpo. Ciudad Gótica se ve y se siente como una ciudad tan hundida en el crimen que de verla solo tienes ganas de tallarle en ácido muriático para limpiar tanta mugre. Pero no lo haces por miedo de que alguien te salga y te diga y te dejen sin ácido, sin cartera y sin celular. Finalmente, la cinta es larga. Larga como la cuaresma. Si consideramos las referencias bíblicas en la historia, no debe ser sorpresa que se haya lanzado en un miércoles de ceniza. En mi opinión es película y media, o una historia de cuatro actos en donde después de la resolución no solo tenemos múltiples finales, sino que establecemos un universo en donde se seguirá jugando con las series del departamento de policía de la ciudad o del mismo pingüino, ambas disponibles en un futuro en HBO Max. Tal vez la película podría tener un corte menos largo, pero la manera en que el ritmo se maneja no está basado en set pieces, como en otras cintas como la de Nolan, en donde una escena termina y otra distinta empieza. Aquí cada secuencia está entrelazada y poco a poco te atrapa en esa atmósfera gótica de la cinta. Incluso secuencias que podrían separarse, como la presentación del batimóvil, están entrelazadas en este ritmo continuo dentro de la historia. Por cierto, ese batimóvil se siente como una bestia feroz, inspirada en el mismo Christine, y es un coche que si lo viera Alexia, de la película de Titán, seguro se le montaba y haría el delicioso con él. Ya hablamos de la fotografía de Fraser, pero también falta hablar de la música de Michael Giacchino, quien se ha convertido en uno de los compositores mejor establecidos con trabajos que van desde Ratatouille, pasando por Star Trek y Spider-Man, hasta llegar a Batman. Mientras que él no maneja una orquesta al estilo de Daniel Mann, da un tema reconocible basado en el tema de Something in the Way de Nirvana, y nos da algo que está entre la marcha imperial de Darth Vader, un tema fúnebre que indica que ya te cargó el murciélago, y una tonada que dice Con esto terminamos esta revisión de The Batman, una cinta muy recomendable, pero definitivamente no es algo para todo público. Algunos la encontrarán cansada e innecesaria, pero no es como si esta película o el equipo detrás de ella necesitaran la aprobación de todo el mundo. Antes de pasar a la parte final de este video, que dura casi tanto como The Batman, recuerda que este y más contenido se hacen gracias al apoyo que recibimos en patreon.com diagonal churros y palomitas. Si encontraste algo de valor en esto, ¿por qué no dar algo de valor a cambio? Y si no tienes dinero, deja un like o suscríbete, que no te cuesta nada. ¿Qué otras historias podrían seguir con el murciélago de Reeves? Al terminar, la ciudad queda inundada y el crimen tiene un lienzo en blanco para hacer de las suyas. Sin problema, podríamos continuar con la historia de Tierra de Nadie, en donde Ciudad Gótica queda aislada de los Estados Unidos y bordeada por la Guardia Nacional, ya que casi casi estamos en ese punto. Matt Reeves ha expresado su interés en hacer algo con la corte de los búhos, un grupo parecido a los Illuminati, los reptilianos o la mafia del poder, y que desde las sombras controlan el destino de la ciudad. Si en esta película ya tuvimos una genial exploración del medio criminal y del poder detrás del poder, esto se sentiría perfecto para una secuela, especialmente porque no retomaríamos a villanos que ya hemos visto en otras cintas. Además, a mí me gustaría que Bruce hiciera lo más maduro y buscara ayuda psicológica. Dicen que hay un tal Hugo Strange que es muy buen doctor y además es alguien ya establecido dentro de los cómics. No creo que vaya a pasar algo malo si Bruce y Strange se conocen, ¿verdad? ¿Verdad? En una de las escenas para poder recuperar fuerzas, Bruce toma algo de su cinturón y se lo inyecta. Mientras que el sentido común me dice que era adrenalina para poder reaccionar en caso de emergencia, el sentido ñoño dice que es una dosis de Venom, la misma sustancia que usa Bane para ponerse todo fortachón. Una historia de adicción basada en el arco de cinco números de Venom sería algo refrescante y maduro. Tan maduro como los personajes de Capita lo pueden permitir, desde luego. En la escena final, algo que no me fascinó en realidad, vemos al Riddler en prisión y su vecino de Zelda hace referencias nada sutiles a payasos y se ríe de manera peculiar. Mientras que la idea de Barry Keoghan como el payaso príncipe del crimen me parece fascinante, es un personaje que no debería aparecer en otra película de Batman, ya que aunque el encapuchado cuenta con decenas de villanos memorables, parece que a la gente o a los ejecutivos solo les gusta ver payasos. Por cierto, Matt Reeves dice que grabó una escena en donde Bruce va a Arkham a entrevistarse con el personaje de Barry Keoghan al más puro estilo de Clarice consultando a Hannibal para capturar a Buffalo Bill. Si se deciden ir por el camino de integrar al Joker, una historia que podría ser interesante es la guerra de las bromas y los acertijos, en donde Ciudad Gótica está dividida en dos territorios, cada uno dominado por estos villanos, y Batman debe ver a quien apoya para buscar a alguien mayor. ¿Cuál historia te gustaría ver en la siguiente entrega de Don Venganza con Matt Reeves? ¿Qué villano que no ha aparecido en cines crees que sería la mejor opción? Discutamos eso en los comentarios o en el Discord de Churros y Palomitas. Si quieres continuar viendo contenido de calidad, aquí te dejo la liga del video sobre Matrix en donde analizamos su mensaje, el cual no está en la cinta, sino en una plataforma. Si te aburre mi voz, échale un vistazo al canal de Coolcast con contenido sobre anime, música y cultura pop. Mega fan.